mira acá bosco ha dicho antes que era su primer comentario vale hola qué tal hola qué tal me podría contar un poco sobre el kxf 2 y medio 2015 y la iz de 2006 es que no sé qué cogerme joder tío acá bosco pero es que son dos cosas totalmente diferentes tío son dos cosas totalmente diferentes estamos hablando de una 2 y medio cuatro tiempos y una 2 y medio dos tiempos es totalmente diferente yo fíjate yo tuve una kxf yo tuve una crf y una kxf vale de la crf el recuerdo es nefasto nefasto también es verdad que no tiene nada que ver con las que habrá hoy en día pero esto ya lo he comentado un montón de veces eso es lo más malo que que salió de japón vamos y la cagua sin embargo es si tengo buen recuerdo de ella no no daba un problema no llamar casualmente eran del mismo año hace tiempo ya 2000 no mentira la cagua más nueva la crf era 2006 la kxf era 2008 estamos la kxf 2006 2008 era la misma y de la cagua tengo muy 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 buen recuerdo de suspensiones de todo general me parecía en ese sentido el tema suspensiones muy parecido porque yo con la onda estaba muy contento con me gustaba mucho las suspensiones chasis pero es que rompía mucho tío rompía mucho y la cagua yo recuerdo cuando la cogí que él yo no quería salir de onda por el tema ese suspensiones y tal y a mí en el momento desde casi del momento uno me gustó un montón también es verdad que en esos años llevaba show a show a show a doble cartucho que es la misma que llevaba onda en esos años también bueno está de esos años todas prácticamente y si me dices mi propia experiencia de esos años vamos me quedo con la cagua de cabeza ahora por ejemplo yo otras veces he dicho siempre en otros streaming si yo a día de hoy hoy 2023 me tuviera que comprar una cuatro tiempo nueva me iría por onda yo yo vale onda la de hecho tengo que hacer un vídeo probando la de la de antonio que trabaja con pacos me lo dijo a veces cuando nos juntemos el próximo día la prueba y lograba digo vale vale me tira más me tira más me tira más y mira que tuve tan malísima experiencia en esos años pero hace ya un montón y yo yo a día de hoy me compré una onda a día de hoy ya te digo pero es que también es verdad que hoy a día de hoy como yo voy a divertirme y me quedo en el dos tiempos me quedo en el dos tiempos es que quiero informarme antes de todo porque me gustan las dos bastante pero vamos a ver es que son dos cosas totalmente diferentes una a dos tiempos una a cuatro tiempos eres novato vas a empezar tiene que un nivelito salvo tío por si tú me dice no voy a empezar un dos y medio dos tiempos una burrada para empezar y que no sea ahora me dice si va a empezar no pero más no es mejor vale porque no más motor y ya me acostumbré más no es mejor que también depende de tu modo de pilotaje exactamente si si eres novato un dos y medio de tiempo es un poco bestia es un poco bestia pero ya te digo si es que depende tengo experiencia pero me da miedo partir la que aquí hombre a ver nosotros siempre estamos con el cachondeo del cuatro tiempo y tal pero un cuatro tiempo relativamente así moderno tal si tiene un mantenimiento correcto no tiene por qué romper no tiene por qué romper me tocó anuncio dice suscríbete te repite por favor desde partir la que aquí efectivamente repetir lo que he dicho también mientras que ha hecho que acertar el anuncio los anuncios están para recordar lo que tiene que suscribir a los suscriptores no le saltan los anuncios cosas de twitch pero te digo te digo un cuatro tiempos que yo siempre estoy con el cachondeo y todas las historias pero un cuatro tiempos con su mantenimiento correspondiente no tiene por qué romper con dos tiempos no tiene por qué romper ahora si me dice la voy a comprar con 100 horas puede decirte algo no sabes el mantenimiento que ha llevado un poco jugar la ruleta rusa porque si es verdad que si rompe la avería es mucho más costosa que la del dos tiempos vale pero es que ahí va a depender muchas cosas tío yo te digo yo a día de hoy por ejemplo yo me quedo en el dos tiempos pero si tuviera que o sea si tuviera si quisiera comprarme un cuatro tiempo no es que tenga no nadie me obliga pero si quisiera comprar un cuatro tiempo yo por ejemplo me iría por un cuatro y medio pues el dos y medio dos tiempos lo controló bien cuando he cogido alguna dos y medio cuatro tiempo dar un coleguilla así no es que no ande pero se me no yo yo iría por un cuatro y medio digo que es que depende de muchas cosas más o menos cuál sería el mantenimiento hombre es que el mantenimiento de un cuatro tiempo es más costoso reglaje de válvula cada equiora es que un dos y medio dos tiempos yo que sé una vez al año por decirte algo le cambia pistón embrague cuando toque cambio de aceite y para de contar mientras no rompa nada pero un cuatro tiempo es verdad que si lleva su mantenimiento de su reglaje de válvula que no las pases de hora tal cambies pistón cuando corresponda con sus horas y tal no tiene por qué darte problemas no tiene por qué darte problemas de cuatro tiempos aceite motor y cambio si reglaje el reglaje tiene que estar eso tiene que ser el vamos tiene que estar a la perfección siempre reglaje de válvula y dentro de ahí el pistón a las horas que corresponda es que según qué marca te puede decir x horas o no yo si no recuerdo mal me puedo equivocar porque hace muchos años la kxf que yo tuve creo recordar que decía que el pistón había que cambiarlo a las 60 horas puede ser ya no me acuerdo que eran 40 o 60 no me acuerdo no me acuerdo que hace muchos años pero por ahí anda ahora si tú me dice tú dice por ejemplo bueno el manual dice por ejemplo 60 vamos a suponer que son 60 que me puedo equivocar porque hace mucho tiempo y tú le metes 250 después cuando te revienten y dijo de qué mierda el cuatro tiempo no pichas que le tiene que haber cambiado el pistón a las 60 horas y te ha reventado a las 250 por decirte algo no es así eso es así dice dos tiempos pistón cada equiore aceite de moto si el mantenimiento de los tiempos mucho más básico más sencillo y ya está y no tiene más historia yo este verano por ejemplo le cambiaré lo cambié cuando lo bueno yo es que el verano pasado a la mía le hice el moto entero biela rodamiento pistón y tal este verano puede volver a cambiar el pistón levanto y seguramente que estaría para cambiar no lo he mirado ni las horas porque no me preocupo yo me me preocupo más por lo que yo las sensaciones que me da cuando ya tiene un pistón gastado el sonido es que se nota mucho entonces yo me guío más por eso en el dos tiempo pero el cuatro tiempo tienes que llevarle las horas al de ello al de ello entonces te digo no te puede falta tener bien el reglaje de válvulas y no pasarte de horas tío pasarte de hora en un cuatro tiempo una ruleta rusa pasarte de hora me refiero a ver si te hice 60 si haces 62 no pasa nada pero no haga 150 si mi amigo le daba buen mantenimiento a sus dos tiempos y ni el cilindro ha cambiado sí te digo pero porque le da buen mantenimiento si tú por ejemplo el dos tiempos tú apuras el pistón y apura y apura y apura y está gastado sigue apurando muy a grosso modo vale para que no entendamos el el pistón empieza a cabecea empieza a cabecea empieza a cabecea de comer o sea el cilindro no es que te lo cepille rápido pero ya como que se va deformando o sea lo digo si tú le cambias su pistón cada cuando toque y tal el cilindro te dura un montón vamos y voy a decir eterno eterno tampoco pero te olvidas prácticamente a no ser que tengas un problema y lo gripe o algo pero pero más o menos más o menos más o menos esperamos dicho esto dicho esto acabo ahora miramos eso también te tienes que aclarar si quieres un 2 y medio dos tiempos un 2 y medio cuatro tiempos si vas a pasar de 85 que es lo que por no me está diciendo que mira la 85 pasar de 85 a un 2 y medio dos tiempos como se dice por aquí por andalucía eso es mucho peor para el burro eso es mucho peor para el burro no sé tío si tienes la posibilidad de probar las pruebas pero pasar de un 85 un 2 y medio dos tiempos es un salto muy grande yo lo natural sería una 125 o en su defecto un 2 y medio cuatro tiempos pero la mejor escuela siempre es el 125 he pillado variado y medio entonces pues entonces ni mil palabras más en el 2 y medio dos tiempos